Este es el ámbito donde trabajo, acá se puede encontrar la cocina, donde se elabora en un estado mental acorde a la realización creativa. Aquí todo lo que rodea las obras habla sobre las obras. Un músico, por ejemplo, el retorno lo recibe de forma inmediata. Un artista plástico lo recibe, tal vez seis meses después que hizo el cuadro. En el caso de estas visitas, recibe como el músico un retorno por lo que hace de forma inmediata. Y eso es como un sismógrafo, que lo ayuda a uno a orientarse, a tener una referencia, porque uno hace la obra, la función del artista es hacerlo para la gente. Esta es la segunda edición de talleres abiertos de Park en Park, donde se realiza el edificio en el complejo Central Park, que es un complejo que está, digamos, situado en la 9 de julio y California. Es un edificio multicolor que fue pintado por Pereceris hace más de 10 años, y donde Pereceris instaló su primer atelier acá. El abrir la puerta de tu lugar de amor, de pasión, ¿viste? Es eso, compartir con el otro el lugar donde se origina esta pasión y este amor, que está muy bueno. No tiene la pretensión de ser una galería de arte, todo lo contrario, para eso está la galería de arte, sino que tener ese lado romántico de lo que fueron los talleres en todos los tiempos. Yo creo que es histórico que un lugar, no sé si ha habido un antecedente en Buenos Aires, no sé si en el mundo, puede ser, en Buenos Aires, donde convivan 10 o 12, una docena de pintores, más de mi generación, ¿no? Y algunos emergentes convivan en un mismo piso trabajando, en un mismo lugar. A veces yo salgo de acá y está Eugenio de Cutica, comemos maestro y bajamos y comemos y seguimos charlando de la obra. En el centro del parque están los talleres de Cutica, Hoffman, Noé, Horacio Fantino, Milo Lockett, Don Pé, Lecuona, son unos artistas, digamos, de primer nivel, Ana Candioti, Mónica Van Asperen, y todos ellos formaron un grupo de artistas que realmente están fascinados de poder abrir los talleres al público. Algo de punta, porque no sucede en todos los lugares, es como demasiado moderno, no estamos anticipando a otros tiempos, a lo mejor a los tiempos que vienen, esa situación de organizar eventos donde la gente recorra lugares donde hay un montón de artistas plásticos que muestran sus obras, pero además hay músicos, pero además hay un montón de gente del ambiente que se conoce, que la gente puede estar cerca de un periodista famoso o de un artista o de un tenor o simplemente conocerse. Tener la posibilidad de pintar en un lugar como este, donde estuvo el maestro Pérez Celis, donde comparto el espacio con un montón de maestros como Hoffman, como Cutica, como Lecuona, como Don Pé, y compartir el espacio con los Fernández, que son amigos más que marcianes, la verdad que es un placer. Gracias. 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 Gracias.